El alcalde de Poza Rica, Sergio Lorenzo Quirós Cruz, en el gimnasio municipal, encabezó la entrega de 1.700 becas del ramo 033, a igual número de beneficiados, con el fin de disminuir la deserción escolar, despensa y dinero en efectivo por 900 pesos. Buscamos hacer de la congruencia, es decir, que para nosotros lo más importante era los niños, era su preparación, su educación, evitar la deserción escolar, asociar a las familias. Sé que todavía hay muchas cuestiones por realizar, pero digamos, aquí está el ayuntamiento con ese compromiso firme y decidido. ¿Siguen aumentando las baulas beneficiadas las escuelas? Seguimos en esa tónica, seguimos apostando que a pesar de las adversidades económicas, de las restricciones financieras, no hemos querido que algún programa que vaya encaminado a alguna obra que esté designada hacia una escuela, se detenga. Estamos subrayando que esas prioridades son para nosotros importantes. afirma que antes de finalizar esta administración entregará más becas de dicho ramo. Tenemos todavía otra entrega pendiente, vamos a esperar ya para una vez iniciado el nuevo ciclo escolar, dentro de esas fechas haremos ya la próxima entrega. Con la misma cantidad, ¿verdad que va a ser? La misma cantidad, ahí para atrás ni para agarrar vuelo. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.